En esta Olimpia, en el mismo año, de Miami, Florida, un gran bienvenido a Yaxini Oroquí García. Yaxi, quedate ahí, no te cruces, justo ahora te cruzas, que grande. En esta Olimpia, en el mundo, de Míri. En esta Olimpia, en el mundo, de Míri. Yaxi, quedate ahí, no te cruces, perfecto ahora te cruzas. Tenebé, ¿por qué tan sienten? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!